¿Están entonadas? Sí. Las acciones entonadas. Con un labor intenso todo es compartirlo Felicidad, dolores y desilusión Así mirando contratiempos de la vida O decepciones que percibe el corazón Teniendo en cuenta hasta los mínimos detalles En este juego del amor solo son dos Si a nuestro amor lo disfrazamos por descuido Sin darnos cuenta de una triste incomprensión Mas si hoy nos hiere la distancia al separarnos Por un error imperdonable de los dos Al darnos cuenta de esta amarga diferencia Lloramos juntos el dolor de nuestro amor En el amor las diferencias son motivos De llanto triste que nos deja un sinsabor Si es reiterado puede tornarse costumbre O hacerse anexo en la lujuria y la pasión Llantos, dolores, desengaños y amarguras Son las razones que hacen duro un corazón Si a nuestro amor lo disfrazamos por descuido Sin darnos cuenta de una triste incomprensión Mas si hoy nos hiere la distancia al separarnos Por un error imperdonable de los dos Al darnos cuenta de esta amarga diferencia Lloramos juntos el dolor de nuestro amor Para Eduardo en esta noche es el cogoño No es una excusa, es un motivo, nada más Para Pancho Franco que también está presente Yo la tonada aquí les quiero cantar Y el copete Balaguer aquí presentes Yo la tonada aquí les quiero cantar Si a nuestro amor lo disfrazamos por descuido Sin darnos cuenta de una triste incomprensión Sin darnos cuenta de una triste incomprensión Mas si hoy nos hiere la distancia al separarnos Por un error imperdonable de los dos Al darnos cuenta de esta amarga diferencia Lloramos juntos el dolor Pero a nuestro amor Pero a nuestro amor Se quiere envenenar, se quiere matar, está jugando el peor.